Vamos a las elecciones el próximo 21 de noviembre. Sí, efectivamente estamos efectuando este acto hoy aquí en el Pante de la Paz con nuestro candidato a la alcaldía de Caracas, Tomás Juanípa, que está por llegar, para simplemente dar unas instrucciones respecto del evento del 21 de noviembre, el próximo domingo. Por supuesto que la participación de los ciudadanos es determinante en el éxito de esta jornada. Nosotros hemos tenido, en medio de grandes dificultades, me refiero a las organizaciones que conformamos la unidad, de preparar nuestro padrón de hacer una campaña austera pero eficiente porque la hemos hecho en base al contacto directo con los vecindarios de cada una de las localidades. Tanto los candidatos a los consejos municipales, los candidatos a los gobernadores alcaldes, a los consejos municipales y a los consejos legislativos regionales, que han redoblado esfuerzos para estar en contacto directo con la ciudadanía, pues no disponemos de recursos económicos para estar distribuyendo o imprimiendo afiches, volantes, etc. Todo eso lo estamos sustituyendo por el Pante de la Paz. ¿Cómo quedará la candidatura de Carlos Ocariz? Bueno, no, en el caso de Gustavo Miranda, que Ocariz declinó su candidatura, en favor de la candidatura de David Ocariz, que es el candidato de la unidad en el Estado de Miranda. Pero a eso nos referimos posteriormente porque es un evento exclusivamente para Caracas y en el que, por supuesto, anunciaremos quiénes son todos los candidatos de la unidad a las gobernaciones de todo el país. Bueno, ya esperamos, por supuesto, pese a las limitaciones incluso que tenemos en los medios de comunicación sociales. Algunos han sido, han estado bastante bien dispuestos para darle cobertura a las organizaciones y oposiciones, otros no han sido así, y los han prácticamente censurado y dado cobertura total y amplia y exclusiva solamente a los candidatos del régimen y de las organizaciones integradas por el régimen que siguen a Carlos Ocariz, candidatos al régimen. En la calle, ¿cómo ves la dinámica con Tomás Guañipa, tomando en cuenta que también se mantiene la candidatura de Antonio Iscari? ¿Ves disposición de la gente de ir a votar? Bueno, yo creo que la gente debe ir a votar por los candidatos a su preferencia. El candidato de la unidad democrática en Caracas es Tomás Guañipa. Si algún otro aspirante quiere proponer su nombre y aspirar, ese es un derecho constitucional que tiene cualquier venezolano. Nuestra campaña electoral y la promoción de nuestros candidatos es en positivo. No es para hablar mal de ningún candidato, no es para hablar en contra de ninguna aspiración. Eso se lo dejamos a otros aspirantes. Nuestra campaña es una campaña en positivo para promover nuestros candidatos que sin duda alguna son los mejores candidatos a la gobernación, a la jangatía, a los consejos legislativos regionales y a los consejos municipales de todo el país. Y justamente sobre esas dos candidaturas, ¿cómo creen que es el derecho a jugar en contra? El hecho de que...